Azteca 5101, matrix number PM-634-3, ya volvió Pedro J. González, Pedro J. González, con sus madrugadores. ¡Gracias por ver el video! En el año 33, mala noticia cundió, que por todo California nuestra colonia sufrió. Desde entonces fue mi ausencia, en este dichoso día, en que vengo yo a abrazarle, conmovido de alegría. Vuelvo a esta tierra querida, sin odios y sin rencores, tierra que nos da placeres y muy tristes sin sabores. Por lo mucho que he gozado y lo mucho que he sufrido, un cariño muy sincero para California pido. Con orgullo soportamos la prueba penosa y larga, llena de vicisitudes, horrible, muy cruel y amarga. Todo el pueblo mexicano fue de mi causa testigo, el fallo de la justicia lo sufrió junto conmigo. Amigos me visitaron, por millares me escribieron, estas pruebas me alentaron, así los años corrieron. En premio a nuestra interés a quien lo hubiera de creer, en el año del 50, nos volviéramos a ver. Yo grito con gusto, fano, y con cariño sincero, por mi pueblo mexicano, en donde quiera me muero. Ella vine a visitarlos, este orgullo yo lo tengo, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Ya me voy, ya me despido de todichitos iguales, con cariños y recuerdos, de Pedro J. González. Gracias.